Nosotros muy pendientes para llevarles más adelante más información de lo que ocurre en esa entidad. Más de 30 personas han sido detenidas por efectivas de la Guardia Nacional Bolivariana por estar inmersas en diferentes delitos, acción que garantizará la paz del pueblo. Nuestro compañero Jaiber López nos trae todos los detalles. Adelante. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Es que el gobierno revolucionario está dispuesto a garantizar la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano con diferentes medidas. Una de ellas la adoptada en el día de hoy en la Plaza Altamira, el operativo Altamira 2014. Otro también es el allanamiento de los diferentes centros logísticos que abastecen a estos grupos violentos, a estos grupos terroristas, para hacerle frente a las unidades de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros nos encontramos en el comando regional número 5 con el general de brigada Manuel Queveo para que nos traiga todos los detalles de estas medidas que está tomando el gobierno revolucionario para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Sí, en la madrugada de hoy, 17 de marzo, luego de labores de inteligencia, en una comisión mixta entre el comando regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, realizamos un allanamiento en el centro comercial minicentro Prado, en Prado del Este. Allí pues, logramos encautar un material explosivo, tal cual nosotros podemos mostrarlo al público, que es consistente en cuatro niples, encontramos cordón detonante para la fabricación de este tipo de artefactos explosivos, encontramos gasolina, aceite quemado para incendiar las calles, también encontramos equipos de comunicación, objeto y material incendiario, es decir, encontramos allí 237 bombas Molotov y también 821 de los mal denominados Miguelitos, yo los denominaría, los bautizaría como las pezuñas del mal. Miren, acá todo este plan que tenían en el centro logístico clandestino con este tipo de material y ya un sitio de terrorismo, donde acá a través de un plan pretendían minar las carreteras, bueno, la Prado del Este, donde allí sin medición alguna, nosotros dudamos que las familias venezolanas estén de acuerdo con este tipo de actuaciones, que familias venezolanas estén desplazándose a las 4 de la mañana con sus hijos, pueden ir a llevarlos a sus clases o pueden ir al aeropuerto o pueden ir a trabajar porque a esa hora la gente está saliendo al trabajo y pueden tener acá accidentes, pero más que accidentes pueden tener situaciones fatales como han ocurrido. Miren, estos son planes que nosotros hacemos un llamado a la conciencia, realmente, miren, vamos a lo más, a lo fundamental, a la familia, esto no puede estar de acuerdo ningún padre ni madre venezolana, miren, nosotros hacemos un esfuerzo desde el gobierno revolucionario que conduce nuestro comandante en jefe, presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, a ratificar ese llamado a la paz. Miren, estos son actividades criminales ya organizadas, aquí ellos han denominado que van por fases, haciéndoles sentir a sus seguidores, a través de medidas de engaño, que ellos van avanzando, es todo lo contrario, este plan ha sido develado y va en absoluto retroceso, nosotros estamos yendo, pero directamente, pues, a los que están organizando este tipo y vamos tras los financiistas, ya como lo he anunciado anteriormente, los que manejan esta parte logística, todo lo que nosotros hemos incautado acá es en un solo centro, y ya tenían el plan, el plan, pues, nosotros lo hemos desarticulado, queremos darle esa buena noticia a la gente que precisamente vive allí, en la Prado del Este, vive allí, en esos sitios, en la Trinidad, en el Atillo, Baruta, bueno, vaya ustedes, que nosotros hemos garantizado que estas personas no puedan atentar contra su vida utilizando estas pezuñas del mal a medianoche, que puedan trasladarse con sus hijos, sus padres, personas ya ancianas, esto no puede ser, ya hacemos un verdadero llamado a la paz, y nosotros podemos hacer aquí varias reflexiones, ayer veíamos en la Carlota, y eso fue un desfile, un desfile de llamado, eso era instigación a delinquir, ellos eran un constante llamado, mire, al odio, al odio, al enfrentamiento entre venezolanos, nosotros realmente, mire, nos deslindamos de ese tipo de situación y hacemos un llamado a la paz, ellos allí decían que venían a comunicarse con la Fuerza Armada, yo pienso que es que a veces no entienden nuestros códigos, por un lado nos llaman asesinos, y por el otro lado dicen que vienen a hablarles a la familia, por un lado nos dicen de todo, corruptos, vagabundos, y por el otro lado dicen, únete, yo en estos días les respondí a uno, porque hay otros que la mejor respuesta es el silencio, no merecen, no merecen que uno le esté dando respuesta, pero bueno, cuando uno ve que te dicen de todo, únete, 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 yo sé quiénes son los de ese club, lo que pasa es que yo creo que ellos le están hablando a los que realmente están con ellos, asesorándolos, a esos militares que realmente son caduco y que muy poco tienen que ver con la dignidad de los oficiales, que estamos ahorita en la Fuerza Armada Nacional, los hijos de Chávez, nosotros somos los hijos de Chávez, mire, nosotros aquí estamos al frente de nuestras tropas, nosotros no estamos exponiendo a nadie, mandándolo, ni utilizándolo, no, nosotros estamos, ¿saben para qué?, para la protección del pueblo, y no entienden nuestros códigos, porque eso incluso hay que explicarlo al país, ellos nos llaman a nosotros asesinos, mire, nuestro comandante en jefe, diariamente, si algo nos recalca, es el respeto a los derechos humanos, ayer cuando estaban las personas hablando en la tarima y andaban provocándonos por una de las esquinas, bueno, yo levanté la mirada, entonces lo vi perfecto, rescaro, ven, ahí tenían la clínica con las cámaras, querían una actuación de nosotros para después manipularla, para después decir que nosotros atacamos, mire, ¿sabes?, todas las instrucciones de mis superiores, resista, resista, general, con sus tropas, y resistimos, de allí salieron los grupos violentos para Altamira, donde fue que tuvimos la otra actuación, allí detuvimos, bueno, 17 personas en Altamira y 4 más en Chacao, 21 más, aquí tuvimos en Prado del Este 9 detenidos, entre ellos, uno, que realmente está bien comprometido, bien comprometido en lo que es la organización de este tipo de situaciones, hacemos un llamado a la paz, y realmente cuando nosotros hablamos de la Fuerza Armada, bueno, nosotros sí conocemos nuestros códigos, realmente nuestros códigos, nuestros códigos, y los afianzó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y cuando vienen y nos llaman aquí, y nos llaman a ellos, no, mire, nuestro comandante supremo, supo identificar muy bien cuando se trata de intriga, yo me preocuparía mucho si la burguesía me alaba, como lo dice nuestro compañero, presidente de la Asamblea Nacional, mire, yo me preocuparía muchísimo, pero mucho, si a mí me empieza a alabar la burguesía, eso quiere decir que ya voy por más caminos, yo tengo que, mire, las bendiciones del pueblo, eso es lo más bonito, lo dijo Bolívar, eso es lo más bonito, obtener las bendiciones del pueblo, por proteger al pueblo, eso es lo que de verdad tendría que soñar cualquier soldado, y yo soy un soldado de la patria, de la patria de Bolívar. General, 30 personas detenidas en estos dos procedimientos, en el día de hoy, en el minicentro Prado del Este, y también ayer en Altamir y Chacao, se las ha garantizado a sus derechos humanos, ¿cuál es el siguiente procedimiento que va a realizar la Guardia Nacional Bolívariana con estas 30 personas detenidas? Sí, bueno, hemos incorporado con el comisario general Douglas Rico a la unidad contra terrorismo del CICPC, puesto que ya los elementos que tenemos aquí ya se escapan, esto no es protesta pacífica, esto es una protesta violenta. Y tú has mencionado algo, pero demasiado importante para nuestras actuaciones, el respeto a los derechos humanos. Mire, nosotros somos garantes y un gobierno que está al frente, nuestro líder, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, humanista, humanista. Mire, nuestro comandante en jefe, todos los días nos repite, ustedes nos repiten, ustedes a mí me garantizan el respeto a los derechos humanos. Y nosotros, yo quisiera que me busquen un solo Guardia Nacional, un solo oficial, que nosotros le hayamos dado alguna instrucción de violación a los derechos humanos. Pero uno, eso es absolutamente mentira. Mire, garantizamos los derechos humanos. Y nosotros aquí, los oficiales que estamos al frente de eso, no, jamás nosotros vamos a apoyar una situación de esa naturaleza. Si hay algún efectivo que por individualidad cometa algún exceso, lo llevaremos, lo llevaremos hasta, primero, con las medidas correctivas que tengamos que hacer, y también lo ponemos a la orden de las autoridades judiciales competentes, de la fiscalía, para que actúe. Pero eso sí, no a través de un Twitter manipulado. No, un Twitter manipulado no. Tienen que ser denuncias serias. Nosotros somos garantes de los derechos humanos, ambientalistas. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la dignidad humana. Bien, amigos, escuchamos palabras del general de brigada, Manuel Quevedo, quien es comandante del Coro de Morosico. Él informaba que en el día de hoy, en el allanamiento que se hizo en el minicentro comercial de Prado del Este, se logró incautar más de 800 miguelitos y 200 bombas monotovs. Por este procedimiento hay nueve personas detenidas. También informaba que en el día de ayer se incautaron o se detuvieron 21 personas que estaban inmersas en diferentes delitos. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos. Desde aquí el comando número 5 y vamos a retornar el pase a los estudios.